Y ahora, y ahora El infamoso, el rojas Y el infamoso Tasmania Y échale, échale Quiero decirte Hay solo dos palabras al oído Lo ha decidido El corazón al que tiene su herido Quiero decirte No sé lo que me pasa contigo Porque no puedo Seguir más tiempo Solo siendo amigo Dos palabras Te quiero Dos palabras Te quiero Dos palabras Te quiero Dos palabras Te quiero El infamoso Sleepy Eric Tepi Eric Tepi Eric Tepi Y en Los Ángeles, California San Antonio El infamoso Travieso El infamoso Travieso Y las Estrellas del Éxito Arturo López El infamoso El infamoso Sonrac Carlos Ortiz En Nueva York En Nueva York En Nueva York El infamoso 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 Te miro, te veo en todas partes Ya no mas ¿Cómo es esto? Punto final Si llaman, sabes muy bien que voy a contestarte ¡Siguas,iguas,iguas,iguas,iguas,iguas! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Estrellas de la C-C-C-Cumbia El Pepe Junior El Pepe Junior En García En Nueva York En Nueva York Este dolor Que traigo en el alma Si apoderas de mí Y la vida siempre está vacía No valoré Los días a tu lado No existía una razón Sin bañarlo solté Yo tu mano Sáname Te pido sáname Imposible vivir Se ha apagado la luz En mis ojos Kevin El Maniático Julián Échale Échale Damaris Damaris Y el Pequeño Benjamín Romero Con el que representa Te fuiste sin razón Y sin motivo No puedo comprender Por qué te he sido Dímelo Dímelo Si yo nunca me amaste Si yo nunca me amaste Si todo lo que hice Dímelo Dímelo Carlos En Nueva York En Nueva York En Nueva York En Nueva York Ya sé que te mentí Y el niño que agrega tus ojos Por lo ataque Y que soy el mundo que agrega tus ojos Por lo que hice Y ahora que te beso Me debo decir Que te quedes aquí Ya sé que te pedí Venga, venga, Manny, Lucero, Lucero Y es para ti, es para ti, Lupe Lucero, Lupe Lucero Estrellas de la cumbia En el centro de una nube Cada vez que tú me subes Hasta el cielo con tus besos Pienso que tú me metas Tú dulzuras Una dosis y me curas Y si un día no te tengo Creo que muero ¿Por qué me tienes en tu uré? Si eres mi sol, tú lo naceré Tienes la llave de mi corazón No ves, eres el centro de mi universo A las estrellas que pedí, pedí Eres la estrella que pedí, pedí por ti A las estrellas que pedí, pedí Eres la estrella que pedí, pedí por ti Estrellas de la cumbia ¡Cumbia! 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 Una persona con tu suspirar, estando solas en la eternidad Todo lo encuentro en ti, todo lo encuentro en ti Una mirada, una pista de sol, puedes que adornan con un psicólogo de amor Con eso eres tú, mi hijo de la luz Para llorar, para confusión, para nunca dejarte de amar Eres lo más bello del amor, sufriendo una alargación Todo lo encuentro en ti, eres todo para mí Eres lo más bello del amor, espalda y sangre del corazón Todo lo encuentro en ti, eres todo para mí Eres lo más bello del amor, del amor Todo lo encuentro en ti, eres todo para mí Eres lo más bello del amor Y ahora, Arturo Cris Arturo Cris Y las estrellas del éxito Estrellas del éxito Mami, ¿cómo? ¿Cómo lo haces para seguir aquí dentro? Tengo las fuerzas para seguir viviendo ¿Cómo te ha matado el dolor? Maldito, maldito, maldito amor ¿Por qué quieres seguir insistiendo? Tengo las fuerzas para seguir viviendo ¿Por qué te quedas y no hay razón? Que me está consumiendo, maldito Y tenga el sabor Nueva York Estrellas de la Cumbia Tengo las fuerzas para seguir viviendo 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 Si tuvieras quedado Todo el dolor que se queda en mi alma sería volando Y la nostalgia que duele y me quema sería asado Si te hubieras quedado Si hubieras favorado Todo el amor que tenía este hombre en el pecho guardado Y las historias, anhelos y planes que no se lograron Si te hubieras quedado Te fuiste con él para ser su mujer Él no sabe que tú jamás serás fiel Porque ella está en ti Ser mala mujer Ay mala mujer Y va a ser traicionado Te fuiste con él para ser su mujer Él no sabe que tú jamás serás fiel Porque ella está en ti Ser mala mujer Ay mala mujer Y va a ser traicionado Ella conmigo La noche de un poema de amor Ella no gritó Mil días en el día solo a ella Luego de un poema de amor No todo fue tan muy duro Ella se marchó Ella se marchó Dejándolo dejarte en el dolor La carta es Está abierta de todo De tanto lugar No es culpa tuya Es solo mi forma de ser Pero esta noche no No quise ir a buscarla No, no, no Esta noche no No quiero ni mirarla otra vez Y vamos a Marilín Y el famoso Jornal Soy Jornal Soy Jornal Y venga El famosísimo Dante Enrede en las exclusivas Aldilene y Sheila Bravo Las princesitas Necesito un amor que me tiende, me llene de besos, caricias, perdona y merece su amor, su corazón Necesito un amor que se entregue a mí por completo, que me lleve al cielo y me dé calor Con su pasión Un amor tan completo que genera envidia, que me dé felicidad y que me haga volver a amar Necesito un amor que no tenga rencor en su pecho, que no sea malo por lo que le han hecho y mi pasado quiera olvidar Un amor tan completo que genera envidia, que me dé felicidad y que me haga volver a amar Yo necesito un amor que me enamore, que me enamore Yo necesito un amor que me enamore, que me enamore Y ahora El Pepe Junior García Estrella de la Con el que representa En Nueva York Se secaron mis ojos Ven llorar, ven llorar y llorarte, cada vez que pasabas jamás estallaba y no regresaste En las horas que se veían Más eternos que tiempo, el tiempo que te peregracar me una enredita de mis pensamientos Otros planes besé, pero no lo logré Siempre estabas ahí, aunque cada mujer Es que cada ladrido de mi corazón Yo te siento y a veces escudo tu voz ¿Por qué me enamoré de ti? Sabiendo que ya tienes duelo ¿Por qué te sigo amando así? Siempre la puedo hacer ¿Por qué me enamoré de ti? Si este es un amor perdido Por culpa de mi corazón Hoy tengo que sentir Mi amor no te olvido Y ahora el sabor Con Judy, Castillo Y las estrellas del helacito En Nueva York En Nueva York El infamado Sol Rack Carlos 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 ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Por qué me enamoré de ti? Estrégate a mí No te fallaré Contigo yo quiero endejecer Quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Guardar tus secretos Abrazarte Esperarte, adorarte Inierta paciencia Tu locura es mi esencia Tu locura es mi esencia Dao Aya A4 fija con el sabor dolphins Álvaro Escucha y Tom Nueva York Y échale, Iván Mendoza Y el sonido Sibonet Sonido Twist Rijo Y Pedro Méndez Luz Rivera Eduardo Quintelani Borracheco Alondra Sánchez Sonido impactante Y los impactantes del sabor Iván En mi famoso Meneces 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 Meneces